¿Qué es un jugo inigualable al jugo? Tanto de hardware como de software, en el cual el usuario que desea tomar un jugo natural y nos hemos preocupado mucho en el tema natural de la fruta, puede elegir de entre cinco frutas, combinar una, dos o tres tipos de frutas para crear su propio jugo.